Anquil Producción y Organización Perea presentan este viernes doce de julio en el Salón Gastón Tres mil treinta y cinco Buckner Boulevard, Dallas, Texas, setenta y cinco doscientos ochenta y ocho Desde Tefito, México, La Dama de la Salsa, Sonido Canela La Dama de la Salsa Sonido Canela Con ritmo y sabor El Barrio de Tepito, México Sonido Canela De Houston, Texas, llega con todo su sabor La Máquina, Sonido Faraón Faraón, Hermano Sabiña Desde Dallas, Texas, a Ángel Discotec Ahora, Ángel Discotec es la disco móvil número uno Ángel Discotec es quien impone el ritmo y sabor en México y la unión americana Ángel Discotec Tocando con equipo propio Llega por primera vez A Dallas, Texas, desde Kansas City C-D-R C-D-R Además de Fort Worth, Sonido Azteca Discos Mamey Tepito, México En el Salón Gastón Asiste, no faltes Más de lucha C-D-R 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 C-D-R